Buenos días, ¿Cómo estás, María Eugenia? Bien, muchas gracias. Ok, María Eugenia, estamos aquí iniciando este en cuanto a tecnoformativo de la materia y vamos a aprovechar, pienso yo, para pues algunas informaciones importantes relacionadas con la materia, de teoría, que podemos conversar, pero también me gustaría con los participantes, usted y los otros chicos, este, conversemos un poquito respecto de lo que, de las actividades que se han realizado y las actividades por realizar, pues para apoyarnos un poco en ese sentido, porque pues la idea es lograr la excelencia. Así es, doctor. En la clase anterior, tratábamos de forma somera el tema de la de la globalización, ¿Sí? Y en esta quiero que conversemos ahora respecto del de la integración, más que de la propiamente integración de mercados, ¿Sí? Porque estamos, que es un tema de diríamos más específico, es el proceso de integración en general, que tiene que ver con muchos elementos de sociológicos, culturales, económicos sobre todo, pero fundamentalmente veíamos también sus elementos jurídicos, jurídicos en la construcción de las, de las relaciones internacionales, ¿Sí? Sí. Le quería preguntar algo, María Eugenia, ¿Cómo, cómo ha sido sus, su experiencia entonces con las actividades del plan de evaluación? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene algo, algún, algo así que, que podamos hacer provechoso en ese sentido de, del cumplimiento de los objetivos de las actividades evaluativas en este momento? Doctor, no, el plan de actividades es muy claro, no tuve ningún inconveniente en la elaboración del trabajo de la primera unidad, no lo tuve. Estoy muy contenta de estar, de estar participando en esta asignatura y también desarrollar lo que nos va a ayudar también cuando ya seamos doctores en lo que es relaciones internacionales, así como también el derecho. Claro, por eso son dos aspectos muy importantes y y con complementarios, la globalización y la integración de mercados. La próxima actividad era, es un informe relativo a la integración como concepto económico jurídico, dimensiones, límites expectativas, experiencias de integración regional, organismos de integración, niveles y etapas de integración. Se requiere un informe completo, dice, que aborde el tema con referencias de calidad que en sí mismo puede considerarse suficiente para el conocimiento de la materia. Utilización de normas APA, no menos de de diez referencias a utilizar. Y la última actividad es la la del establecimiento de de los parámetros fácticos que puedan describir una situación problemática eh concerniente a la globalización. De eso conversamos en la clase pasada, pero podemos ante cualquier duda o este ante cualquier digamos experiencia que ya haya desarrollado en los participantes podemos podemos conversar sobre ella. Bueno, en este momento Mario Eugenio y los jóvenes que se vayan eh incorporando tenemos para complementar la idea, ¿Sí? De los procesos de globalización que interconectan de forma de manera forzosa, ¿Sí? Porque ante la globalización no hay opción, ¿Sí? O uno está en ella, ¿Sí? Porque no hay forma de sustraerse a la globalización, es una forma de interconexión forzosa, nos vamos a a encontrar con relación a otra forma de establecer relaciones entre las personas, entre los pueblos, entre los estados, mucho más formal y completamente voluntaria, completamente volitiva, que cuál es el proceso de integración, que lleva pues más allá de la la integración de mercados. He encontrado un una definición que pudiéramos revisar dada por Alzugaray, quien al referirse a la a la integración, dice la integración regional es un proceso político, económico, social, y cultural, amplio, profundo, y multifacético, mediante el cual dos o más estados van incrementando paulatinamente su cooperación económica y política, y fomentando los intercambios entre sus sociedades y al mismo tiempo va estos estados van cediendo gradualmente sus atribuciones soberanas a un nivel supranacional de gobernabilidad, con la participación de actores gubernamentales y no gubernamentales, con el objetivo final de integrar sus economías, sus estados nacionales, sus sistemas sociales y culturales, sus mecanismos de defensa y seguridad, sin perder por ello, su identidad nacional propia, maximizando los beneficios y minimizando los costos de la interdependencia y los costos de la globalización. En sí mismo, este este esta conceptualización que nos da Alzugaray es muy muy completa, sí, muy completa porque nos da muchas notas para caracterizar el proceso de integración, en términos muy sencillos. Alzugaray dice que se trata de un proceso multifacético, que tiene muchas, tiene muchas aristas, la principal es la económica, pero también implica el establecimiento de relaciones políticas, sociales y culturales, ¿Sí? Quienes pueden participar en ese proceso de integración, ¿Sí? El proceso de integración es un proceso que forma parte del derecho internacional público, ¿Sí? Porque se lleva a través de acuerdos y convenios suscritos por los sujetos de derecho del derecho internacional público y cuáles son los sujetos de derecho por antonomasia del derecho internacional público, pues los sujetos de derecho por antonomasia, los primeros sujetos de derecho del derecho internacional público que pueden establecer entre sí obligaciones y ser titulares de derechos son los estados. Entonces, el primer término, quienes actúan, quienes deciden, quienes llegan a acuerdos, quienes llegan a a la suscripción de instrumentos jurídicos internacionales, son los estados, ¿Sí? Esos estados, dos o más, ¿Sí? Indica el autor que van incrementando de manera paulatina su cooperación económica y política mutua. ¿Por qué? Porque el proceso de integración es un proceso acumulativo, ¿Sí? Yo no puedo decir voy a crear una comunidad económica hoy, suscribo con todos los estados, ¿Sí? Y suscribo un tratado mediante el cual estamos cumpliendo los requisitos de una comunidad económica, pero es que faltan normas jurídicas. Tengo todas las normas jurídicas, tengo los regímenes comunitarios, para X, Y, o Z, situaciones, tengo todos los elementos jurídicos. ¿Puedo suscribir el el convenio que me va a determinar la existencia de una comunidad económica a partir de hoy desde cero? ¿Puedo suscribirlo? Obviamente lo puedo suscribir. Va a tener efectividad esa suscripción del convenio, va a generar la construcción inmediata de una comunidad económica. No, es obvio que no, ¿Sí? Porque precisamente el proceso de cooper, de, de integración, de el, es incremental, es un proceso paulatino, es un proceso que conlleva el surgimiento, conclusión, de algunas etapas, de algunas etapas concretas, ¿Sí? Que ya veremos un poquito más adelante. importante. Entonces, estos estados van incrementando paulatinamente su mutua cooperación económica y política, y fomentan los intercambios entre su sociedad. Entonces, aquí entra otra, otra arista, porque si bien yo dije, si bien yo dije que los estados son los que suscriben estos convenios, los estados son los que establecen las normativas, las pautas, y dan inicio formal a los procesos de integración, ¿Sí? Los procesos de integración no se pueden hacer solamente entre aparatos estatales con aparatos estatales, es decir, de un ministerio a otro ministerio, de un instituto autónomo a otro instituto autónomo, no, no, porque si se realiza un proceso de integración en esos términos, sería tan válido y y tan efectivo como la del que dije al principio de la suscripción inmediata a una creación de un de una comunidad económica, no, porque el proceso de integración implica el establecimiento, el intercambio entre las sociedades, entre las personas individualmente consideradas o colectivamente consideradas, entre personas jurídicas y personas naturales de ambas o de varias estados que conforman esas sociedades deben participar en ese proceso de integración para que sea válido. No vamos a decir que tiene que ser forzosa la participación, porque la integración no es forzosa, pero sí debe ser, debe concurrir la participación de la sociedad para que ese proceso de integración pueda existir y pueda considerarse un proceso de integración válidamente establecido. Tenemos en el en América Latina, digamos yo, lo que ya damos experiencias fallidas de integración, ¿Sí? Por ejemplo, el algunas, el dos organismos de reciente data, bienvenido Nelson, ¿Cómo está? Tenemos dos organismos de reciente data, por ejemplo, y y de recente finalización también, como como son el el alternativa bolivariana para las Américas, el ALBA, y la Unión de Naciones del Sur, o la UNASUR, ¿Sí? Que este han surgido impulsadas como vías alternativas para el logro de de determinadas condiciones frente a lo que por parte de los gobiernos titulares de que los crearon era era la consideración de que de que las organizaciones tradicionales de de integración y las organizaciones internacionales como la OEA y la comunidad andina, etcétera, etcétera, pues como que no cumplían ciertas condiciones y pues debían ser sustituidas por otras, lo cual es perfectamente válido porque pues el que yo participe en un proceso de integración no conlleva a que no pueda participar en otro distinto. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué ha surgido esa esa prácticamente la Unasur ha desaparecido prácticamente y el ALBA pues no ha tenido operatividad internacional por la falta de vinculación de las sociedades con la en la falta de interconexión de las sociedades de las estados que participan en ese proceso de integración y si no se logra eso se logra un proceso de integración más formal que otra cosa y que está destinado al fracaso como se vio oportunamente con estas experiencias. Entonces sabemos que entonces vamos a establecer interconexiones entre sociedades pero sí como como en aquella teoría de aquellas teorías contractualistas de creación del estado ¿Sí? Donde los seres humanos debíamos juntarnos para crear un leviatán que llamaba Hobbes o para crear un un una superorganización un superorganismo que iba a tutelar todos nuestros derechos a poner fin al caos a poner fin a la desorganización social y a la violencia y debíamos como seres titulares de derechos debíamos enajenar esos derechos ¿Sí? Para hacerlos transferírselos al estado a ese leviatán pues también en los procesos de integración los estados nacionales titulares de la soberanía que reside en el pueblo pero es ejercida de forma práctica por el estado y por sus autoridades estatales sus autoridades gobernativas debía estos estados deben ceder gradualmente algunas algunos elementos algunas atribuciones de la soberanía en un nivel supranacional para lograr una gobernabilidad porque esa esos mecanismos de integración que van a empezar de una forma muy simple muy sencilla apenas en considerando los aspectos fronterizos de las relaciones internacionales van a ir avanzando hacia la la creación de instancias o o o de de zonas de influencia cada vez más amplia de concordancia y mutua y mutuo acuerdo con respecto a políticas que tienen que ver con el derecho con las decisiones internas de los estados pero que van a ser compartidas o tomadas en consenso no 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 mediante la imposición del criterio de un estado sobre otro sino el logro de consensos de acuerdos para eh tener posiciones eh digamos que confluyan respecto de algunos temas de política internacional cada vez más amplios entonces se van cediendo estos se van cediendo estas estas atribuciones para en un nivel de gobernabilidad supranacional eh en este momento deben concurrir entonces también de acuerdo a la definición de Alzugaray actores eh gubernamentales y no gubernamentales también en este momento también las organizaciones no gubernamentales tienen un nivel de participación importante en el establecimiento de esos consensos obviamente tomar las decisiones los niveles de toma de decisión estatales vienen determinados por las decisiones de las autoridades gubernativas ¿Sí? Pero como estamos al menos en el mundo occidental dentro de concepciones de democracia pues eh en este sentido debemos considerar que para la toma legítima de esas decisiones gubernativas que ceden en algunos en algunos en algunos en algún grado no tan alto la eh soberanía estatal pues en ese momento en esa misma forma debe dentro de un sistema democrático lograrse también consensos internos para validar o legitimar la esa toma de decisiones por lo cual se debe considerar la opinión y permitir la participación de la sociedad de la sociedad democrática de la sociedad civil organizada por lo tanto en este momento de ese establecimiento de esos consensos debe participar las organizaciones no gubernamentales que organizaciones no gubernamentales no hay límite eh cuál es esa la forma de validar o de tramitar esa esa participación de la ciudadanía se eso corresponde al derecho interno de cada nación a la cultura política a la dinámica política pero debe establecerse para que también estos se pueden hacer los procesos de integración sin el establecimiento de esos consensos internos claro que se pueden hacer incluso por ejemplo en la en la concreción de acuerdos tan viejos como como lo que inicialmente se llamaba el pacto andino o comunidad andina que tomaban este fueron en estadios de 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 las democracias latinoamericanas que eran todavía muy jóvenes ya eran estadios casi que pasamos desde de de la colonia a la independencia y luego llegamos al al siglo veinte en unos desarrollos democráticos bastante precarios pues en esos momentos no se ejercía no se lograba esa esa participación de la colectividad de la de la sociedad pero bueno se sigían avanzando los procesos de integración pero a medida de para darles mayor vitalidad para otorgarles mayor legitimidad para garantizar la vida de esas acuerdos de integración pues se establecen esos consensos internos sí es todo esto se hace con el fin de integrar sus economías integrar los estados nacionales integrar los sistemas sociales y culturales y e integrar mecanismos de seguridad y defensa se parte de una idea económica sí se parte de una idea económica pero debe sustentarse a esa idea económica a los aspectos sociales lo cultural los mecanismos de defensa y seguridad nacional dice sin perder por ello su entidad nacional propia maximizando los beneficios y minimizando los cortos los costos de la interdependencia y la globalización porque tiene costos en la interdependencia porque cuando yo integro las economías sí cuando yo integro las economías si yo integrara las economías de Venezuela y Colombia en este momento no es posible porque pues existen diferencias grandes en ciertas condiciones y en ciertas variables necesarias para que se proceda esa integración pero si yo integro inmediatamente las economías de Venezuela y Colombia se van a construir van a constituirse en un sistema y conociendo la teoría sistémica pues obviamente lo que suceda en todo el sistema lo que suceda en una parte del sistema va a afectar al resto y entonces cuando yo hago logro una una integración válida y fehaciente de de los mercados si por ejemplo para tomar solamente los mercados pues lo que ocurra en uno de ellos va a afectar a los otros y eso conlleva un costo porque en los estados nacionales van a seguir existiendo y se van a ver afectados de forma bastante importante por acontecimientos y por tomas de decisiones que no están relacionadas directamente con de repente con determinadas políticas gubernativas y con toma de decisiones más acertadas que ellos realicen entonces se debe tender a a maximizar los beneficios que conlleva el proceso de integración y a minimizar los costos que conlleva ese proceso de integración que es voluntario y a minimizar los costos que nos implica también el proceso de globalización que no es voluntario que es forzoso porque la dinámica del mundo global nos obliga al mismo nos obliga a ese proceso de integración y dentro de todas esas ideas para retomar la idea de la globalización debemos considerar que en medio de ese proceso de integración que yo estoy realizando ese organismo naciente porque va en la en va a ser una instancia supranacional de la cual tenemos el ejemplo más evidente el de la comunidad europea esa instancia supranacional o esas relaciones establecidas va va debe ir interactuando debe ir coexistiendo con todas las otras posibilidades de integración de relaciones y de globalización que se van a establecer en esa dinámica compleja de la sociedad internacional actual entonces esa es una idea que bastante completa que nos da este autor al sugarai si nos da este autor al sugarai al hablarnos de el proceso de integración regional y es interesante si es interesante traer a colación otra idea si porque hoy hoy en día o en fechas recientes por decir así se habla de integración regional si pero dado el proceso de la globalización si se suscriben convenios con que suscriben convenios con naciones que no necesariamente son vecinas ni tal vez no estén en la misma zona de influencia en que nos encontramos nosotros como nación y entonces por eso el esquema de las relaciones internacionales y el esquema de la integración debe ser ampliado debe ser visto de forma más extensa en virtud de todos estos estos estas posibilidades de interconexión e intercomunicación que tenemos hoy en día fíjense ustedes en esta esta clase que estamos desarrollando yo tenemos un participante en una participante en ecuador otro en el estado táchira y otra persona en el estado apure y estamos interactuando de manera perfecta bueno perfectible mejor de manera perfectible cómo está Nelson me gustaría saludarlo buenos días doctor buenos días compañera María Eugenia ofrezco disculpas por haber llegado tarde pero en ocupaciones hoy acá en este día celebrando acá en Venezuela el día del empleo público felicitaciones para todos aquellos empleos públicos y bueno un saludo doctor muy interesante pues su tema y espero acá pues que llegue un poco tarde integrarme no sé si me oye sí sí lo oigo bien Nelson lo oigo bien ah ok sí pues no acabamos de empezar habíamos conversado un poquito sobre las actividades y tenían alguna duda algún algún apoyo que se les pudiera prestar para para la conclusión exitosa de esas actividades y pues había conversado también con María Eugenia y con usted pues de cómo podíamos complementar la idea de la globalización que es forzosa sí es una interconexión forzosa con la idea de la integración que es un proceso complejo no bueno tan complejo como la globalización que forma parte de la globalización pero que es más voluntario más volitivo más dependiente de las decisiones de los estados y de los acuerdos de las sociedades que la globalización que es algo por el cual debemos transitar de manera pues ineludible entonces quería hacer esa 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 acotación esa acotación en el nosotros sabemos en por experiencias nacionales y regionales la existencia de 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 varias experiencias de integración por lo menos en el caso de venezuela sí digamos ha transitado último en los últimos años con más pena que gloria sí porque pues se separó de la comunidad andina de naciones es por decisión política sí decisión soberana y fueron se integró al al mercosur al mercado común del sur y para esa integración al mercosur como tuvo muchos problemas demasiados problemas que determinaron que bueno que efectivamente la actualidad ni no no fue no sea algo realmente importante esa esa participación venezolana en el mercosur se le pusieron muchos problemas sobre sobre todo fueron problemas político partidista y político ideológico lo que determinaron esa renuencia a la aceptación de venezuela en el en el mercosur y pues efectivamente en esos procesos de integración no ha tenido mucha suerte nuestro país quería traer a colación también una un unas ideas que desarrolla el el tratadista guerra y niñiguez sí que ha estudiado derecho en venezuela lo ubica de una vez porque era uno de los dos o tres libros de referencia daniel guerra y niñiguez los dos o tres libros de referencia obligatoria junto con fermín toro jiménez que nos determinaban pues no nos definían los rumbos del del derecho internacional público y entonces guerra y niñiguez ah por cierto esto que estoy tomando aquí yo estoy pendiente de enviarles un material ahora me doy cuenta que no les he cumplido este material este material que estoy 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 revisando aquí forma parte de un trabajo de grado de especialización del cual fui tutor en la católica que me parece que a al compañero que lo presentó a quien tuve la honra de de tutorizar le quedó excelente sí que trata precisamente de las la tránsito las relaciones y la construcción de la participación venezolana en el mercosur y todas las las los problemas que surgieron hace un estudio crítico y diacrónico y me parece que está muy bien que les puedo les puedo hacer llegar esto entonces aquí está aquí todo esto está en un en una en un trabajo de grado de especialización de la especialización de se llama relaciones económicas internacionales que se juega se se cursa en la universidad católica del táchira bueno en este sentido es quería traer a colación entonces esa cita de guerra y niñiguez que dice es fácil deducir sus elementos constitutivos refiriéndose a la a la a la integración uno libre circulación entre los estrados que forman el proceso de integración de los elementos integrantes de la producción bienes personas servicios y capitales libre circulación de bienes de personas de servicios y de capitales eso es el objetivo fundamental del proceso uno de los objetivos fundamentales o uno de los requisitos sin el cuanón para que se den los procesos de integración igualdad de trato para estos elementos integrantes de la producción mediante una política económica uniforme en los diferentes estados el establecimiento de esa política económica uniforme si es es motivo para decir que yo debo ceder en alguna forma debo ceder o en alguna forma mi soberanía algunos elementos de mi soberanía porque yo debo supongamos yo me integro venezuela colombia y ecuador si supongamos nos integramos entonces debo garantizar el igualdad de trato para la circulación de bienes para la circulación de capitales para la circulación de personas para la circulación de servicios entre esos tres estados entonces qué ocurre yo debo debo adaptar mi legislación interna debo adaptarla a el trato para dar un trato diferenciado a esas tres de eso a esos bienes servicios capitales y personas provenientes de esos tres países deben tener un trato similar y luego con posterioridad también debo buscar lograr un trato similar hasta cierto punto hasta que no sea demasiado la la por lo menos aspecto de de concesión de la nacionalidad por decir para el trato con las diferentes naciones eh que no forman parte de ese convenio de integración el problema surge ahí y surgen problemas graves es cuando yo participo en un organismo de integración debo darle un trato similar y cuando voy a participar en otro organismo de integración si cuando tengo dos formo parte de dos organismos entonces debo conceder el mismo trato para un grupo el mismo trato para el otro pero puede ser que no sean coincidentes ahí surgen problemas y el el tercer elemento sigue cuando un estatus jurídico especialmente el cual cada estado integrante del proceso de integración puede hacer concesiones atinentes a su soberanía que hagan indispensable la puesta en marcha de dicho proceso entonces Iñigue dice puede resumirse de manera efectiva en dos todos estos elementos supresión de barreras económicas entre los estados interesados y establecimiento de un régimen jurídico nacional que haga factible y eficaz la referida supresión bueno tenemos claro en hasta hasta este momento las bases los en las ideas generales del proceso del proceso de integración bueno yo creo que las tengo claro yo no sé ustedes ya si quieren pues sería bueno que de repente me aportaran algo porque también monólogo el profesor pues teniendo esta oportunidad de de participaciones es como como digamos un una negativa este proceso de integración no sé que si desean que desean opinar agregar cualquier inquietud lo que deseen doctor bueno de lo que pude entender que me quedó muy claro es que la integración económica internacional se lo conoce actualmente como regionalismo el mismo que nos permite la formación de bloques económicos y también a partir de ello un acuerdos comerciales regionales como usted dijo los mismos que pueden ser intercambio de bienes de servicios de de personas que va a a contribuir al desarrollo de bueno como dice de lo de la región pero también esto implica que que cambien también las políticas sociales económicas entre otros aspectos dentro de cada uno de los países que se están integrando y también de esta manera permitir esa movilidad de aquellos países que se integran cambiando también la normativa internacional pero esto también depende como usted dijo de la normativa interna que se adapte a esta integración de estos países así como también esta integración permite desarrollar no solamente la economía sino también aspectos sociales culturales políticos y también y sobre todo que cada uno de los países den esta seguridad en la realización de estas integraciones eso es lo que entendí doctor gracias da gusto cuando uno ha hablado ha explicado algo y ha visto que le han entendido que digamos hemos cumplido la las las los objetivos de la de la reunión que es compartir saberes porque pues sólo mario genia no solamente me ha resumido lo que le he dicho sino pues ha dado también su opinión ha dado su caracterización necesaria al al tema que hemos tratado y es la idea es la idea sencilla que quiero que comprendamos porque pues los acuerdos de de integración tienden a ser muy complejos tienden cada vez a a a a implicar este aspectos cada vez más complicados sobre todo en el plano jurídico en el plano arancelario por el estudio de la de la de la comunidad europea del derecho comunitario de la relación entre los derechos regionales los derechos nacionales y los derechos comunitarios de estatutos comunitarios es bastante compleja pero todo ese ese proceso va a estar determinado por estas ideas sencillas que estamos desarrollando normalmente decía los pintores de la los pintores yo no recuerdo si lo leí en si era Leonardo da Vinci o era un pintor más moderno que hablaba de líneas de fuerza en las en los dibujos si las líneas que daban caracterización a un cuadro que si suprimíamos el resto se mantenía en el digamos la naturaleza de todo eso entonces estas son las líneas de fuerza del proceso de globalización las ideas centrales las ideas fuertes como decía las ideas fuertes que van a caracterizar y van a a existir y que podemos resumir cualquier proceso en esas ideas dígame Nelson que lo lo veía que que quería intervenir ok gracias doctor bueno si yendo a la compañera maría y por supuesto su su plaza no quiero acotar lo siguiente nosotros acá contamos con los instrumentos jurídicos a nivel internacional pues que nos establece pues en algunos casos la ONU como el derecho migratorio que tienen los trabajadores pues y todos sus familiares podemos establecer esa integración si bien contamos pues con empresas en este caso de carácter internacional como es la empresa chilena simple tv entre otras que nos prestan pues servicios nosotros también podemos prestar pues a nivel regional e internacional pues personal médico capacitado pues en el área de la salud entre otros porque ya contamos doctor con instrumentos pues jurídicos como lo dije al principio como es el la convención pues de de los derechos que tienen los trabajadores y sus familiares pues migratorios para poder pues laborar no solamente en su estado sino en otro estado y salir pues cuando ellos quieran y que tengan pues sus derechos como tal que se respeten pues conservando sus creencias su religiones su posición ideológica respetando el color de la piel la raza entre otros sí Nelson tiene usted mucha razón en lo que afirma y y eso esas esas normativas internacionales generales de la ONU pues también regulan reglamentan esos procesos de integración porque el proceso de integración si bien es voluntario si bien depende de las de las decisiones de los estados también es cierto que se refiere a realidades que surgen de la dinámica social entonces las decisiones las normativas de la ONU que garantizan el el trato igualitario de las personas que van a trabajar en otros países sobre todo que es un elemento de mucha sensibilidad en el caso venezolano pues digamos pues el fenómeno de la de la de esa gran migración venezolana que tenemos este que son de mucha sensibilidad y es muy acertado pero eh por medio de los procesos de integración por medio de los procesos de la suscripción de estos acuerdos de integración se logra una regularización más favorable más estricta más beneficiosa para ambos países ¿Sí? Para todos los países que suscriben ellos porque también es digamos el lo que ya la podemos la podemos llamar la crisis migratoria venezolana también ha generado problemas en eh oportunidades también pero ha generado problemas en los en los países en los destinatarios de esa de esa gran cantidad de inmigrantes venezolanos que no viene al caso ahorita y que forma parte de una materia que ustedes ya la vieron de los aspectos geopolíticos ¿Sí? Geopolíticos del asunto pero sí sí Nelson es es de considerar que no solamente vamos a depender de los procesos en los procesos de integración de las normativas que establezcamos sino también existen otras normativas supranacionales eh acordadas de como un acuerdo por acordadas por los estados y que siempre van a ser punto de referencia en esta materia quería traer otra idea ¿Sí? Porque el tiempo corre muy rápido ¿Sí? Uno parece que bueno vamos a hacer una hora pero pero el tiempo es muy rápido ¿Sí? Entonces quiero hablar de de un tema fundamental también o de tres aspectos fundamentales porque habíamos hablado de 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 los procesos de integración como un proceso paulatino un proceso que se iba cumpliendo por etapas un proceso acumulativo y esta si bien hay varias clasificaciones hay una clasificación dada por el autor ya le digo es un artículo de Aguirre Ceballos Medina y Sancho denominado breve análisis de los procesos de principales procesos de integración económico ¿Sí? Publicado por el Banco Central del Ecuador ¿Sí? Esto es del año dos mil quince que habla de los diversos instancias que debe transitar la los procesos de integración para ser tales para digamos en la forma normal de darse estos procesos de integración por lo que yo dije en un momento va no podemos podemos suscribir un acuerdo para establecer ya hoy un mercado común en América Latina ¿Sí lo podemos suscribir? ¿Va a ser efectivo? No va a ser efectivo. Entonces estos autores dicen que para que se transite un proceso de integración debemos pasar por ciertas etapas etapas concretas que son la zona de libre comercio en algunos casos algunos autores hablan de una etapa anterior que las zonas de integración fronteriza la unión aduanera el mercado común la unión económica y la comunidad económica en otros autores hablan si bien tenemos la experiencia que tenemos es de comunidad económica o como la comunidad europea hay otros autores que están hablando de fases posteriores que no se han vivido aún del establecimiento de uniones supranacionales cada vez más parecidas a un mega estado a una federación de estados que va a concitar la soberanía de todos esos y va a tener el depósito de la soberanía de varios estados bueno pero vamos a tratar estas estas cinco etapas que dicen estos autores la zona de libre comercio dicen ellos que es una forma de integración en la que varios países acuerdan la eliminación total o parcial de las restricciones comerciales entre sí a fin de que los bienes que son originarios de los países miembros puedan circular libres de aranceles al interior de la zona es decir sobre todo las limitaciones las restricciones comerciales vienen dadas porque por los los aranceles por los derechos aduaneros es decir el derecho que yo tengo que pagar para ingresar de un país a otro mil las mercancías entonces en estos casos se establece por acuerdo entre las naciones la eliminación arancelaria parcial parcial en un momento total con posterioridad la eliminación de esas restricciones arancelarias para qué para permitir el libre tránsito de esa mercancía eso no implica que no sean objeto de determinados controles controles sanitarios controles de seguridad etcétera sin exagerar pero no implica eso lo que implica es que van a poder circular las mercancías de un lado al otro de forma de una forma con mayor libertad porque es complicado este aspecto porque en ambos lados pongamos dos estados en ambos lados de la frontera y condiciones económicas distintas podemos estar hablando de costos distintos podemos estar hablando de costos laborales distintos entonces vamos a tener costos de producción distintos si yo permito el libre tránsito de los productos de un lugar a otro puede implicar puede implicar que unos productos supongamos un libre tránsito de los productos chinos los productos me van a inundar el mercado y van a voy a producir si no tomo las previsiones del caso pudiera estar de inmediato producir la quiebra de los productores nacionales en la quiebra de los productores nacionales porque en la eliminación de esta de estas políticas aduaneras que pudieran ser proteccionistas muchas o son utilizadas por el estado norteamericano pudieran generar desfases o desavenencias para los productores nacionales ese es el primer estado el primer estadio zona de de libre comercio unión aduanera la unión aduanera implica la determinación de una tarifa arancelaria común para los vientes procedentes de los países no signatarios esto es muy simplificado porque si ustedes revisan determinados acuerdos de integración como el mercosur como la comunidad andina pues son mucho más complejos pero para tener una idea primero que hago zona de integración fronteriza zona de integración fronteriza o zona de libre comercio elimino los aranceles para los productos de los países que suscriben el convenio segunda etapa en la unión aduanera establezco aranceles iguales para todos los productos que los aranceles que voy a cobrar para todos los productos que provengan de cualquier país distinto a los que hemos suscrito nuestros acuerdos para qué para lograr una mayor coherencia una mayor este estabilidad en el desarrollo en los desarrollos económicos sí porque si yo permito establecer aranceles distintos pues también voy a tener dinámicas distintas si yo establezco puedo hacer una guerra de aranceles para lograr el mejor por ejemplo si en Colombia el arancel es 20 y en Venezuela el arancel es 10 para el mismo producto el producto lo puedo ingresar por Venezuela lo mando para Colombia si lo mando así lo lo susco y logro una una dinámica de que va a haber mayor comercio del lado venezolano hacia el colombiano basándome en la que me van a resultar más barato la importación de determinados productos o de determinadas materias primas se logra entonces eso con la unión aduanera se fundamenta en tres conceptos liberación del comercio recíproco tarifa externa común y el establecimiento de una aduana común que recaude fondos y los distribuya ante los países miembros eso es muy importante porque los fondos que van a ingresar por cuestión por concepto aduanero van a ir hacia un fondo común que va a ser distribuido entre todos los países suscriptores del convenio de la unión aduanera fíjense lo que estamos hablando es algo bastante complejo si es algo bastante complejo para los gobiernos nacionales enajenar esa parte de su soberanía que implica compartir el costo en los los pagos por naturaleza aduanera vamos a el mercado común si el mercado común establece establece que si aparte de la política arancelaria común se va a permitir en este momento la movilidad de los factores de producción entonces en ese momento cuando ya estamos en la etapa del mercado común permitimos el libre tránsito como dije de bienes servicios personas y capitales eso debe ser regulado debe establecerse las condiciones en que van a a a circular libremente esas esas esos factores de producción ya se han eliminado las restricciones arancelarias se ha establecido la posibilidad de cobrar unos aranceles comunes respecto de los países no miembros de la de del organismo de integración y en este momento del mercado común vamos a integrar la vamos a permitir la movilidad de factores de producción como ya dije personas bienes servicios y capitales sobre todo el aspecto de los capitales es en tiempos de legitimación de capitales es es uno de los más delicados el movimiento migratorios también es uno de los más delicados porque pues lo que ello conlleva en tiempos de seguridad de amenazas a la seguridad transnacional pues esos procesos de integración conllevan en regulaciones y negociaciones de orden bastante complejo en un tercer estadio en un cuarto estadio nos referimos a las uniones económicas en las uniones económicas ya vamos a tocar aspectos más centrales de la de la política interna de los estados que vamos a enajenarlos hasta cierto punto que son el establecimiento de políticas económicas y sociales comunes es decir el establecimiento debemos unificar hasta cierto punto si la determinada norma que establecen el tránsito el el trámite del aspecto social y del aspecto económico digo hasta cierto punto porque por ejemplo en estos días leía leía respecto del derecho laboral español si revisé la el estatuto de los trabajadores de españa que no tiene referencia alguna sería sorprendente para los que son abogados este no tiene referencia alguna a los principios proteccionistas del derecho a laboral los principios que regulan el principio operario no regula nada de eso recuerda recuerda es mucho recuerda los antiguos las antiguas formas de de regulación de la de las prestaciones de servicio que se hacían por medio del código civil un poquito más avanzada y en contraste leía que por ejemplo la legislación alemana en materia laboral es muy proteccionista se parece bastante a la legislación latinoamericana que que ha desarrollado todos estos principios entonces es hasta cierto punto no necesariamente es una integración total de las políticas sociales económicas pero si debe haber un un este un establecimiento de de algunas algunos puntos de de confluencia importantes y en tercer lugar llegamos en quinto lugar quiero decir llegamos a la instancia de la comunidad económica cuando que no sólo hago que confluyan determinadas políticas económicas sino que ya creo políticas monetarias y políticas fiscales supranacionales y es este momento en que establecemos esas políticas monetarias y fiscales supranacionales cuando se llega en la comunidad europea a la creación del euro o sea una política una moneda común este obviamente este eso son todas estas etapas de las que he hablado son etapas para ser llevadas a efecto con resultados positivos e implica unos procesos de negociación de regulación también de de establecimiento de algunas cosas de ensayo y error que son bastante complejos pero pues que se deben ser llevados de manera fehaciente y que deben ser llevados de forma regular y permanente como acuerdos nacionales acuerdos de ley de estados que deben trascender a las valoraciones digamos políticas partidistas a los cambios de gobierno debe establecerse llevarse el espíritu propósito y razón de los acuerdos de integración eh suscritos originalmente si bien pues se pueden hacer modificaciones el espíritu general de estos principios debe llevarse en a lo largo del tiempo porque si no los procesos de integración no van a llegar a ese estadio soñado de la unión europea de la de la unión económica internacional de esa unión y incluso a estadios posteriores del establecimiento de de estados supranacionales que pudiera ser una de las soluciones si ante la principal falencia que hemos estudiado desde el pregrado de hasta ahorita del derecho internacional público que tiene hermosos principios maravillosas decisiones pero no tiene una autoridad que permita la ejecución de esas de esas decisiones y de esas normas de esas normas en materia de derecho internacional público esta es la idea que yo quería bueno que las ideas que yo quería desarrollar muy breves porque en realidad hicimos la referencia solo a tres autores son muy breves pero pues quise hablar un poco más a profundidad o no a profundidad un poquito más con más detenimiento sobre ellas pues porque son las ideas fuertes en esta materia lo cual nos va a conllevar nos va a dirigir a dos cosas a hacer una reflexión sobre la globalización una reflexión sobre la integración y verlas como fenómenos coexistentes no las podemos ver como compartimientos estancos porque coexisten y para mí a mi juicio la integración forma parte de la globalización es una forma de 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 regular la globalización que no puede ser regulada entonces no sé este compañeros porque ya se nos acerca el final de la sesión que reflexiones desean hacer ustedes no sé les dejo el micrófono abierto para que las hagan ok doctor está muy bonita esta teoría todo muy bien la integración si ciertamente forma parte del desarrollo pues económico social de nuestra región caso particular pues acá suramérica pero hay elementos que se anteponen pues a estas integraciones principalmente el elemento político yo lo diría o sea como un obstáculo que se presenta allí si bien nuestros gobiernos pretenden pues que siempre predomine una ideología cuando en realidad pues en el mundo entero está en estos momentos polarizados con dos sectores y que tenemos que mejor dicho convivir y respetar pues esas ideologías para que nosotros podamos crecer siempre yo comparto pues esas posiciones que tiene chile uruguay que si se porta mal un gobierno ya es la oportunidad pues del otro y así sucesivamente más no comparto pues la idea de que oye mira yo soy el gobierno pues de turno el que los va a ayudar el que los va a salvar no porque eso menoscaba pues la el desarrollo de nuestros pueblos de nuestras naciones y por lo tanto pues afecta pues a toda la región esto está muy bonito sabemos pues que sin la integración pues nuestros estados no salen hacia adelante esto que usted está planteando oye una comunidad pues de libre comercio una comunidad donde exista pues una una unidad monetaria que que pueda pues fluir en todo el continente eso no nos ayudaría muchísimo no solamente a los venezolanos sino también a los colombianos a los ecuatorianos a los peruanos porque nosotros acá tenemos en este continente en esta región mejor dicho mucho talento doctor y tenemos muchos recursos también para salir adelante pero siempre tengo este este elemento que es la política que se antepone pues y que es un obstáculo para salir adelante pues nuestras regiones entonces si existe un instrumento que vaya más allá supranacional donde permita pues coexistir ambos pueblos hoy es buenísimo porque tenemos que respetar también al contrario y que si es el momento el turno de otro mira que continúen esas políticas doctor que se mantenga pues ese libre comercio que se mantenga pues que fluya el libre tránsito de personas de de servicio y el la moneda pues única así tal cual pues como sucedió en Europa que tenemos diferencias miles y unas diferencias eso es correcto eso no lo vamos a negar pero nuestros países pues tienen que salir adelante y esté en la posición del mando un bando político pues ideológico llámese tendencia derecha o izquierda o esté el otro pues entonces nosotros allí con instrumentos jurídicos que se respeten como tal nosotros vamos a salir adelante ok bueno muchas gracias Nelson si eso es necesario el establecimiento de esa continuidad a pesar de todas las las diferencias que pudiera haber ideológicas y de cambios de gubernamentales no sé si María Eugenia desea decir algo ya para concluir sí doctor muchas gracias por hacernos comprender acerca de la integración de mercados a nivel regional y también que puede ser internacional los mismos que bueno como dije nuestros gobiernos deben adaptar a nuestra normativa pero como usted nos dijo mencionó es un poco a veces complicado no todos los países se adaptan a esta nueva integración de mercados lo cual nos perjudica pero las políticas y también deben adaptarse para buscar un desarrollo del país y no y no quedarnos en el subdesarrollo gracias doctor bueno muchas gracias y entonces pues me despido en nombre del IESIT y en mi nombre en el mío propio muchas gracias gracias a todos los que nos acompañe en el subdesarrollo gracias a todos los que nos acompañe en el subdesarrollo gracias a todos los que nos acompañe en el